¿Qué experiencia es vivir Juegos Olímpicos? Nosotros somos del hockey desde que nacimos, básicamente. Entonces, Holanda, Alemania, Australia, los vemos constantemente. Pero andar por la calle y cruzarse banderas que no conoces, porque vinieron a ver otros deportes, o vinieron a ver todos los deportes también, está buenísimo. Es como... Ves el mapa mundi caminando por la calle, básicamente. ¡Qué lindo! Incluso en la cancha, nos pasó a nosotros. Nosotros, por ejemplo, sacamos entrada para las dos semifinales, la de las Leonas y la otra. Entonces, todos los países hacen lo mismo y tenés a gente de todos los países que, como está viendo un partido, va a elegir para hinchar por algún equipo. Y hoy, por ejemplo, teníamos a un grupo de señoras británicas que había unas que gritaban para Bélgica y había otras que decían ¡Vamos a Argentina! ¡Ah, claro! Está mezclada la hinchada. Y no, eso, nada, se disfruta, se disfruta en la cancha.